El parque nacional de Yellowstone sigue siendo una zona salvaje y a veces aterradora. Aunque Yellowstone es un espectáculo visual, hay varios aspectos inquietantes en el parque nacional. La detección de un importante y repentino levantamiento es un claro aviso de que se avecina una devastación global. Aunque el gigante dormido se agita de vez en cuando, el levantamiento no tiene precedentes en la historia científica. A medida que los científicos y el país entero se daban cuenta de esto, empezó a surgir otra realidad. Nadie sabía qué esperar si el volcán erupcionaba. Este volcán está elevándose a la mayor velocidad jamás observada en la última década. Las especulaciones de que el volcán solo entrará en erupción en los próximos 100.000 años están empezando a desvanecerse, y los expertos que antes creían que Yellowstone era un volcán inactivo, comienzan a replantearse. Todo el mundo ha empezado a prepararse para la posibilidad de que este volcán entre en erupción repentinamente. Uno solo puede imaginar el caos que producirá si hace erupción. ¿Entrará en erupción el volcán como consecuencia del reciente levantamiento? ¿Han tomado las autoridades la decisión correcta al cerrar el parque? Acompáñenos a investigar por qué los funcionarios de Yellowstone cerraron recientemente el parque y declararon que el levantamiento volcánico se está intensificando. El Parque Nacional de Yellowstone no es un parque normal con una exuberante hierba verde y preciosos bancos de piedra. De hecho, es todo lo contrario. El Parque Nacional de Yellowstone, fundado en 1872, suele considerarse el primer parque nacional del mundo. Desde 1923, se estudia de cerca y constantemente la actividad de este volcán. Pero últimamente la actividad del magma ha hecho que el suelo se hinche y se eleve hasta 25 centímetros o unas 10 pulgadas. El aumento comenzó a nivelarse, indicando que el magma se estaba enfriando y endureciendo. Esto fue un primer indicio para los científicos que han estado vigilando la actividad de este monstruo dormido de que podría despertar. Los científicos recurrieron a examinar las tres últimas erupciones conocidas para tratar de predecir qué esperar de una posible erupción de Yellowstone. Las tres veces fueron de gran magnitud. La evidencia de la más reciente, que ocurrió hace más de 600.000 años, todavía puede verse en la vasta extensión de tierra que es el Parque Nacional de Yellowstone. La erupción de Huckleberry Ridge fue la primera en producirse y ocurrió hace aproximadamente 2.1 millones de años. Se expulsaron más de 580 millas cúbicas de ceniza volcánica, gases, magma y otras sustancias. Este fenómeno es reconocido oficialmente como la mayor erupción registrada en la historia del Parque Nacional de Yellowstone y toda América del Norte. Misa Falls fue la segunda erupción conocida del parque y tuvo lugar hace 1.3 millones de años, creando la caldera de Henry's Fort, situada al oeste de Yellowstone. De todas formas, esta fue la más pequeña, generando apenas 67 millas cúbicas de material volcánico. La erupción más reciente de Yellowstone se le conoce como Lava Creek, la tercera de las grandes erupciones. La cantidad de material expulsado fue menos de la mitad de lo que se produjo durante el estallido de Huckleberry Ridge, pero cubrió mayor superficie. Además del magma y otros restos volcánicos, se expulsó un gran volumen de ceniza volcánica y gas con una enorme potencia. Por desgracia, los impactos destructivos de este monstruo no se limitaron a los límites del Parque Nacional de Yellowstone. Es más, el magma y los restos volcánicos engulleron la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos. Incluso se descubrieron restos en lugares tan lejanos como Louisiana, que está a miles de kilómetros de Wyoming. Tras estas destructivas erupciones, el volcán de Yellowstone absorbió bosques, montañas y todo lo que pudo antes de derrumbarse sobre sí mismo y formar una depresión que aún perdura. Se trata de la Caldera de Yellowstone. La erupción volcánica reciente más parecida es la tristemente célebre del monte St. Helens en 1980. Esta erupción cobró la vida de 56 personas e innumerables animales, además de destruir cientos de kilómetros cuadrados de terreno en Washington y Oregon. Aunque la erupción del St. Helens es una comparación decente, se queda atrás en relación al último estallido del supervolcán de Yellowstone, que se cree que fue miles de veces más potente que el de St. Helens. Debido a toda la ceniza caliente, la roca fundida y los gases letales que fueron arrojados a miles de metros de altura en la estratosfera, la última erupción de Yellowstone debió cubrir por completo una gran parte del continente. El magma y los gases se precipitaron velozmente por todo el panorama, sin dejar nada a su paso. Todo se quemó y el paisaje quedó cubierto de cenizas. La caldera de Yellowstone tiene algunas de las pruebas más significativas del último desastre. Esta depresión tiene 30 millas de ancho y 45 millas de largo, y todavía pueden verse pesados restos volcánicos de la erupción en una zona conocida como Lava Creek Tuff. Aunque todo el mundo espera lo mejor, los datos geológicos no pueden ser ignorados. Un estallido volcánico masivo de la magnitud del que se produjo hace más de 600 mil años no es algo para lo que nadie, y mucho menos ningún país, pueda prepararse adecuadamente. Será un acontecimiento catastrófico. Así que aunque los expertos no descartan la posibilidad de una erupción, rezan por lo mejor. Las explosiones hidrotermales, que son erupciones de vapor y agua caliente, más que de roca fundida y flujos de lava, son eventos vulcanológicos menores. Las coladas de lava son fenómenos volcánicos en los que la lava brota suavemente de las grietas y corre por el suelo días, meses o años. También son un tipo de erupción magmática, aunque no tan catastrófica como un estallido de caldera completo. Aunque no son frecuentes, son preferibles a una erupción total. Hace unos 70 mil años, se produjo un flujo de lava de la caldera de Yellowstone. Sin embargo, hubo quizás 30 flujos de lava adicionales después de la erupción completa de hace más de 600 mil años. Incluso tras 70 mil años desde el último flujo de lava, los excursionistas a lo largo de los senderos de Yellowstone pueden ver signos de este evento volcánico. Como capas de roca y ciertos estratos de lava, pueden verse claramente en el Gran Cañón de Yellowstone. Mientras tanto, los funcionarios de Yellowstone descubrieron un enorme trozo de magma que ha comenzado a pulsar, y los expertos no están seguros de si es razonable esperar ocurrencias volcánicas menores, como explosiones hidrotermales y flujos de lava. La actividad subyacente ha alcanzado un nivel que ha alimentado el debate sobre cuándo entrará en erupción el volcán y qué potencia tendrá. En los últimos años, la frecuencia de los terremotos en el área de Yellowstone ha aumentado. Cada año, la región experimenta entre 1.000 y 3.000 terremotos. Algunos de estos sismos son pequeños temblores que no se registran. Los científicos pueden cuantificar el grado de actividad del depósito de magma que hay debajo, utilizando algunos de los mejores equipos para detectar y controlar los terremotos. El Parque Nacional de Yellowstone, que alberga un lago de magma bajo la superficie, se puede encontrar un depósito justo debajo y muy próximo al suelo. Este depósito se conoce como cámara de magma. Los temblores, se sientan o no, proporcionan a los científicos información sobre la rapidez con la que se llena la cámara de magma. El aumento de la fuerza y la frecuencia de los terremotos en el parque puede indicar que se está inyectando un nuevo lote de magma en la cámara magmática. Es difícil decir con certeza qué significan estos terremotos en el Parque Nacional de Yellowstone. Nadie puede predecir lo que sucederá a continuación. Aparte de las conclusiones que se pueden extraer de investigar el lejano pasado destructivo del volcán de Yellowstone, no se puede decir mucho más. Dado que las erupciones se produjeron hace mucho tiempo, no se puede depender de los datos de anteriores explosiones volcánicas del supervolcán de Yellowstone para predecir adecuadamente lo que hará el volcán a continuación. Según la alerta del Sistema del Parque Nacional de Yellowstone, el gigantesco levantamiento en forma de cúpula aumenta continuamente de tamaño. Se trata de una prueba innegable del aumento de la actividad volcánica bajo el suelo del Parque Nacional. Como el levantamiento volcánico continúa, los funcionarios de Yellowstone se han visto obligados a cerrar el parque, haciéndolo inaccesible a visitantes e incluso a ciertos investigadores. Este minisierre se puso en marcha para proteger a la gente en caso de una erupción volcánica, que parece estar más cerca ahora que en los últimos 600.000 años. Es muy probable que para proteger adecuadamente la población humana, las autoridades del parque y del gobierno federal de Yellowstone tengan que hacer mucho más que cerrar el recinto si se produce una erupción volcánica en toda regla. Para preservar las vidas humanas y las propiedades frente a erupciones volcánicas como la ocurrida hace 600.000 años, habrá que evacuar ciudades enteras. Aunque nunca se ha producido una evacuación de esta envergadura, en el caso de una catástrofe volcánica, los residentes de las ciudades adyacentes e incluso de los estados pueden verse obligados a trasladarse lejos del parque. Pero no hay garantía de que esto sea efectivo. Una gran explosión volcánica del tamaño capaz de Yellowstone será tan mortífera que muy pocos estados del continente estadounidense, si es que hay alguno, se salvarán. Por otro lado, se advierte a los visitantes del Parque Nacional de Yellowstone que, debido a la peligrosidad de las masas de agua, caminen siempre por los paseos y caminos establecidos y no toquen ninguno de los elementos hidrotermales. Además de ser increíblemente calientes y ácidas, las masas de agua superficiales de Yellowstone son también bastante extrañas. No todos los organismos se perjudican al entrar en aguas termales, piscinas de barro o géiseres. De hecho, algunas criaturas prosperan con el calor del ácido. Una asombrosa variedad de microorganismos conocidos como termófilos, han encontrado un hogar muy acogedor dentro de las características hidrotermales del parque. Miles de millones de estas especies prosperan en las condiciones que ofrecen estas masas de agua. Aunque son demasiado pequeños para ser vistas por el ojo humano, se agrupan y producen una capa de olor en los cuerpos de agua que habitan. Esto es lo que da a las masas de agua del lugar sus magníficos colores. Además de los árboles de Yellowstone, son propensos a incendios forestales que se producen anualmente en todo el parque nacional. En 1988, los incendios forestales fueron tan enormes que un tercio del parque quedó destruido. En el momento en el que el monstruo de magma rugiente decida atravesar el suelo de Yellowstone y hacer su aparición, no se salvará absolutamente nada a su paso. Por eso los responsables del parque los cierran cada vez que hay el más mínimo indicio de que se aproxima una erupción del supervolcán de Yellowstone. Entonces, ¿qué se puede hacer si Yellowstone entra en erupción? Su última erupción, hace más de 600 mil años, liberó tal cantidad de cenizas y gases a la atmósfera que probablemente afectó considerablemente al clima mundial. También es muy probable que causara la extinción de toda una especie, en particular las que solo se encuentran en Estados Unidos. Debido a las repercusiones directas e indirectas de una erupción, así como la enormidad del supervolcán de Yellowstone, es probable que desaparezcan civilizaciones de todo el mundo. Todo el planeta quedará devastado y las civilizaciones supervivientes tendrán que recuperarse de los impactos a largo plazo, de las cenizas de las erupciones volcánicas y de las sustancias peligrosas vertidas a la atmósfera. Por desgracia, salvo evacuar todo el continente, no hay mucho que se pueda hacer para evitar los devastadores impactos de una erupción de Yellowstone. Dinos lo que piensas en la sección de comentarios abajo.